¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Claro? ¿Van todos de morado? Sí, un poco, la verdad, se nos atrasó las cosas. No, no. No, de color morado. No puede ser. No, del que quieras, la verdad. Ah, ok. ¡Éntate la verga! Eh, señor, ¿no quiere? Para la pelona, para la pelona, para que le crezca el pelo, señor. ¿No quiere? Puta madre, me rechazó. A huevo, me encantas, papacita. Gracias. Necesito comida. Ya no. Todas las ricas son de las bachas. Ni sabe silbar, nero. Sí, alto, nero. Como que nada, escucha. ¿Te subiste, nero? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El silbato tapado. Ah, mira, ¿qué te pasa? Alganza, alganza. Métete, MP. ¡Abatido, dos! ¡Abatido, dos! ¡Bepoteo! Es mi hermana, boludo. Mirá, es que hoy no lo hemos hecho. Mentira, es verdad. Ya me está temblando la mano, eh. ¡No, no, no! No, la puta madre. Estamos demasiado pesados, Lery. Sí, creo que no les cabe. Ahora, a mí sí, agárrenme, mamá. Un juguito y un talísimo. Oye, a mí tampoco. ¡Uy, agárrenme! ¡Guay! ¡Se fue por la ventana, hijo! ¡Aguien le hizo falta! Estoy aquí, estoy aquí. No, papá, ya. Señorita Bárbara Cruz. Dígame, hermanita, ¿eh? Me voy a tomar el permiso de toquetearla porque necesito comida. Negativo, no tengo comida. So, perm... ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Qué? El permiso se lo mete en el culo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, en media, mami! ¿Qué? ¿Pone en modo drift y se lo quitas? ¿De suajito? ¡Ajá! ¡Olé! ¡No! 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 ¡Horrible, te tiraste, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a este, ven a este! ¡Toma! ¡Tú! ¡Ya no quiero jugar a este juego, güey! ¡Ya no! Eh... Bueno, gente, nos vemos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver este stream. Eh... ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Quién me disparó? ¿Tú me disparaste? ¿Qué? No. ¿Quién carajo me disparó? Yo ni tengo arma. ¿Al qué estoy señalando? ¿Qué? ¿Yo disparé? No, todo tonto. Bueno, Ballonfine se los puede perder, Ballonfine maneja bien. ¡Ay! ¡No te la... ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué wicked que acabo de tirar! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ballonfine maneja bien! ¡Se acaba! ¡Es un palo! ¡Nero! ¡No, no, no! ¡No escuché palo! ¡No, no escuché palo! ¡Ah! ¡Cambio en el bechote aquí! ¡Vos callate! ¡Livin si siempre hace lo mismo! ¡Ja, ja! ¡Y eh! ¡Dejo de mi... ¡Tú, Livin hijo de perra! ¡Pasaste siendo más un rostar que otra cosa! ¡Uuuu! 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 Mira que el BR estamos teniendo el plan, estamos en los túneles de la nada. Y ahora vamos a explotar, acuérdate de lo que te digo. Yo lo dije en la gasolinera y lo repito ahora, vamos a explotar. Sí, sigues por aquí, sí, sigues por aquí. Plum, 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 plum. ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡Uuuu! 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 ¿Y si lo dijo? ¡No, amigo! ¡Pero eso no es tú! ¡Eso, amigo! ¡Eso no lo dije! ¡Otra vez! Amigo, de verdad, no puedo hablar, ¿lo podés entender? Hola, 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 hola. ¡Que no puedo hablar! ¡Bueno, no me importa que no puedas hablar, quiera, ¿ok? ¡Pues te cuelgo! ¡No me importa que no puedas hablar! ¡No me importa que no puedas hablar! ¡Yo te iré a buscar a ti en un hospital siquiera, ¿lo entiendes? ¡Te amo! ¡Yo también, adiós! ¡Adiós! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Bajo y les hago mierda! ¡Mierda! ¡Está clara! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Está pegando! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No le pegás a mi papá! ¡No! ¡Ey! ¡Oh! ¡Toma ahí! ¡Oh! ¡Pimba! 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 ¡Dale! 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 ¡Pimba! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Yes! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Hice dos contra uno! ¡Qué maja! ¡¿Quién se anima?! ¡Qué mia... ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Dispárale! ¡Dispárenle! 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 ¡Dispárenle, por favor! ¡Dispárenle! 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 Arriba las manos todos, hijo de puta Arriba las manos todos, se quedan sin teléfono Quita todo Quita todo, que se quedan sin teléfono Quita todo, se quedan sin teléfono ahora ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aquí, mando Nos seguimos Nos disparan, mando Nos disparan, mando Nos están disparando Nos poncharon ya dos rodando Necesitamos ayuda en la carretera Nos sacaron del camino, mando Nos disparan Nos están disparando Nos están disparando Nos solicitamos ayuda, mando Ay, ay Ay, mando Es un montón Es un montón Mirate, tú conoces la película Está Adam Sandler Con la chica rubia Que todos los días se olvida la memoria ¿Cómo era? A mí no se la felicitamos Soy la Allenda Tampoco Foxyla del Renacimiento Power Rangers del Ave Mad No, tampoco No, no John Way 4, tampoco ¿Cómo se llamaba? Amor, ¿cómo se llamaba? La película Se habla que trabaja con la rubia Que cada día tiene que hacerle un video Porque no recuerda Sube la memoria Y lo que pasó ayer Ah, Isa ¿Qué pasó ayer? Ah, no Esa tampoco Ay, bueno Las bachardigan y la venganza de Pablo Sí, sí Me acuerdo Ok Ah, Isa Ok, ok Listo, está bien Gracias por el consejo Chau 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 Chau